Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Si se enfrenta con un cuchillo a alguien que lleva un arma, lo más probable es que acabe con las tripas afuera, acribillado a tiros en la calle como un perro. Si se enfrenta a la guerra de divisas con papeles, como Marvin King o Ben Bernanke o el resto de payasos de banqueros centrales, entonces también acabará destripado y acribillado a tiros en la calle por los vigilantes del oro, y eso está muy bien. Stacy? Pues sí, Max. En las últimas semanas hemos presenciado la llegada del inicio del tiroteo del oque corral en las divisas, y hemos visto muchas señales. Hemos visto el cartel de «se busca vivo o muerto al dólar estadounidense» justo en medio del póster. ¡Y se parece a Ben Bernanke! ¡Se parece a Ben Bernanke! Es a él al que se busca vivo o muerto. Lo digo metafóricamente, porque yo nunca sugeriría que nadie disparara a los banqueros centrales y que los dejaran tirados como perros, abiertos en canal y destripados por ser unos prófugos. No, yo nunca sugeriría algo así. Bueno, el caso es que en las últimas semanas, a medida que nos acercábamos a la reunión del G-20, ya se había celebrado un G-7, donde negaban la existencia de una guerra de divisas, y solo se necesita una negativa oficial para dar por hecho que eso es cierto. A David Cameron le preguntó a un hombre mayor en el turno de preguntas al primer ministro sobre su experiencia respecto a la Gran Depresión, ya que este hombre la había vivido, y le dijo «Parece que toda esta flexibilización cuantitativa se está utilizando en realidad para devaluar la libra, como ya lo está el yen japonés o como lo están haciendo en Estados Unidos. Todo el mundo devalúa su divisa. Yo viví la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y todo derivó en una guerra abierta, porque todo comenzó con una guerra comercial, y luego se convirtió en un conflicto real». Y aquí tenemos la respuesta de David Cameron. Creo que lo que dice es importante. Nadie quiere asistir al desarrollo de una devaluación competitiva. Obviamente lo que ha pasado con la libra debido a la profunda recesión que sufrimos ha sido una depreciación, pero no creo que ningún país esté depreciando el camino del crecimiento. Pero lo que hay que hacer realmente es utilizar los beneficios cuando se produce un cambio estructural, para asegurarse de que aumenta la competitividad. Y eso es justo lo que debe hacer Gran Bretaña. En el número 10 de Downstreet de David Cameron, campea a sus anchas el analfabetismo financiero. Han atrapado los bancos centrales sirviendo a dos amos, los han pillado imprimiendo billones de dólares y de yenes y libras, y al mismo tiempo, desde el 2009, todos los bancos centrales, invirtiendo la tendencia de 40 años, los han pillado comprando cantidades ingentes de oro. Y esas dos tendencias no van a terminar a la vez, porque una va a ganar y la otra va a perder, y el mercado del oro dice que será él quien gane. Y ahora el mercado de bonos en esos países parece que ha llegado a su fin, y ha empezado a romperse en pedazos. Y está claro que además está mintiendo porque dice que se pueden obtener beneficios de la devaluación, y además todos lo hacen. Y por eso se ha devaluado recientemente un 30%. En el Reino Unido, la libra esterlina ha caído más de un 10% frente al resto de divisas internacionales. Y aún así, el mercado de las exportaciones apenas alcanza el 0,1%, de manera que no ha funcionado y se enfrentan a una guerra de divisas mundial con su dinero fiduciario, y no han hecho nada para evitarlo. Cierto, no va a funcionar, porque no se puede ganar cuando se está jugando al piedra, papel o tijera, y todos tienen papel, todos sacan papel, y por eso ninguno de ellos ganará, excepto el que tenga la piedra, que en este caso no se trata de una piedra de cocaína como la de Pitiri, sino de una piedra de oro. Hay una pregunta que merece respuesta. ¿Acabará la guerra de divisas con el patrón oro? Esta pregunta surgió en el Financial Times y en Bloomberg TV. Entrevistaron a Komal Shrikumar de Komal TCV Group y a Michael Woffalk del Bank of New York, Melon, y les preguntaron sobre el riesgo de una guerra de divisas y de cómo poder detenerlo. Y Shrikumar contestó que si volviéramos al patrón oro, entonces acabaría esta guerra de divisas y no habría diferencias, que todo funcionaría muy bien, tal y como funcionaba entre 1945 y 1971, cuando vivíamos bajo el patrón oro, porque después de Bretton Woods, el dólar estadounidense estaba respaldado por el oro para el comercio internacional. Y entonces fueron buenos tiempos, según dijo y continuó diciendo, funcionó, el mundo vivía en prosperidad, había crecimiento económico y una evidente certeza en cuanto a lo que eran los tipos de cambio. En realidad, nunca hemos abandonado el patrón oro. Este experimento que empezó en 1971 con el dinero fiduciario mundial, con el que comercian entre ellos, ha fracasado, y vamos a volver a lo que ha estado siempre durante miles de años, el patrón oro. Pero creo que en 1971, cuando Nixon abandonó el patrón oro, lo que se produjo también fue un desarme de la población que tenía que ganarse la vida, y eso lo podemos ver con gráficos. Y creo que deberíamos volver a ver esos gráficos, porque ya hemos visto lo que dijo Kumar respecto a que fue una época de prosperidad. Y aun así, la propaganda y la clase trabajadora, la gente que debe trabajar para ganarse la vida, ellos dicen, no podemos volver al patrón oro. Esas son cosas de los Rothschild, de los Rockefeller y de los ricos y los supermegaricos. Fíjate en este gráfico. Es un gráfico que se remonta a 1945 y nos muestra la línea azul, que es el aumento de la productividad en unidades de mano de obra, y la línea roja que representa los ingresos de la familia media. Como podemos ver exactamente desde 1971, la familia media perdió poder adquisitivo y todas las ganancias por productividad fueron a parar a los de arriba. No acabaron en los trabajadores, y de hecho, bajó el salario medio familiar cuando se abandonó el patrón oro, porque los desarmaron. Desde que abandonamos el patrón oro, se ha acumulado la riqueza mediante la emisión de deuda y el apalancamiento, y la familia media tiene que pedir prestado diez veces sus ingresos en una hipoteca para poder comprar una casa, y el valor de los activos en aumento procedente de la inflación puede darle al propietario de una vivienda la sensación de que aumenta su valor. Pero los banqueros de Wall Street o de la City de Londres pueden pedir prestado diez mil veces sus ingresos, y les pagan basándose en ese apalancamiento que alcanza muchos cientos de billones de dólares con el que inunda en el sistema. Y en los últimos veinte, treinta o cuarenta años, desde que abandonamos el patrón oro, este proceso ha vaciado la economía para acabar en manos de los banqueros mafiosos, y los pobres desgraciados solo pueden pedir prestado diez veces sus ingresos, y poco más, porque el valor de los activos se ha derrumbado. Y lo que pasa ahora es que los fondos de capital de inversión como BlackRock están adquiriendo todas las propiedades de las familias estadounidenses que acabaron arruinadas durante la demolición controlada de la economía en el 2008, y ahora esa gente vive como esclavos en su propia casa pagándoles el alquiler a BlackRock. El tipo que dirige BlackRock, Schwartz, es un terrorista, un terrorista financiero, y por eso terroriza a la gente en Estados Unidos, que sufre las consecuencias. Pues volviendo al gráfico, perdieron su poder de negociación, porque quienes fijaban los parámetros eran los que financiaban la economía, y son los tipos que poseen el mundo del dinero-papel, y son los que deciden deshacerse del oro. Hay que negociar con quienes apoyan el dinero-papel, y por eso perdemos. Esta semana, The Economist tiene un artículo donde se dice que los banqueros son únicos en el mundo y los califica como casi marxistas, porque son ellos quienes poseen literalmente los medios de producción, ellos son los dueños de la impresora del papel. La unidad de trabajo ya no tiene ninguna representación en esta economía. Es algo que ya he dicho a la población del Reino Unido y de Estados Unidos, a la gente que trabaja para ganarse la vida, y que puede que estén afiliados a un sindicato como Bill O'Reilly o Rush Limbaugh, o gente parecida que pertenece a algún sindicato en Estados Unidos. Bill O'Reilly o Rush Limbaugh son miembros de un sindicato. Habría que explicar que Rush Limbaugh o Bill O'Reilly son presentadores de televisión estadounidenses de extrema derecha, y se pasan todo el día condenando a los miembros de sindicatos, y por eso aparecen día sí, y día también en Cooksandlights.com porque son sindicalistas, y sin embargo le dicen a la gente que critiquen a los sindicatos. Son telepredicadores estadounidenses y pertenecen a los sindicatos que critican. Son unos sindicalistas que se odian a sí mismos, como cualquier policía, o profesor, o trabajador municipal que pertenecen a un sindicato, y llevan años diciéndole a la gente que ajusten los salarios al dinero en circulación, y ese dinero en circulación ha subido miles de millones, ha subido un 10, un 20, un 50, un 100, un 200%, y se necesita ajustar los salarios con el dinero en circulación, y no con esas, entre comillas, cifras de inflación absurdas e infladas que han inventado totalmente y que no concuerda con la realidad. Y en Estados Unidos, Obama dice que hay que aumentar el salario mínimo, que es exactamente lo mismo que ajustar la política monetaria. Si la Reserva Federal puede mover las tasas de interés arriba y abajo, en beneficio de los banqueros mafiosos, y hacer que la economía sea algo completamente artificial, y eliminar la oferta y la demanda, eliminar la economía de libre mercado, para cambiarla por una economía de planificación central, por ajustar el precio del dinero, entonces los siervos necesitan ajustar el valor de su salario mínimo, y entonces esas dos cosas se equilibrarían en algún punto en esta economía de planificación central. Pero si los siervos no pueden ajustar sus salarios en relación con el dinero en circulación, entonces nos encontramos con lo que tenemos ahora mismo, que es una confiscación absoluta de la riqueza, la acumulación de riqueza del 1%, del 1% de los de arriba, y el resto acaba como Grecia, que andan rebuscando granos entre las cacas de las ratas para poder sobrevivir. El caso es que pronto habrá una reunión del G20 y la gente ya habla de la guerra de divisas, los ministros de economía y los jefes de estado de todo el mundo hablan de la guerra de divisas, y algunos de esos países están acumulando oro, como Rusia y China, con mucha rapidez. Eso es porque ven nuestro programa. Rusia compra oro y se ha convertido en el mayor comprador de oro de todo el mundo, y este programa se emite en todos los países donde el coeficiente de inteligencia es lo suficientemente elevado como para animar a la población a que compre oro, como es el caso de Rusia. Pues uno de los mayores bancos depositarios del mundo es el Bank of New York Mellon, y Michael Wofford participó en el debate de ese programa de televisión en Bloomberg, junto con Kumar respecto al Patrón Oro, y esto es lo que respondió el director del Bank of New York Mellon, Michael Wofford. Dijo, Si volviéramos al Patrón Oro, podríamos enfrentarnos a una recesión mundial. No tenemos oro suficiente y no crecemos a la velocidad suficiente. Eso nos demuestra que tanto el Bank of New York Mellon como el State Street Bank están involucrados en un gigantesco timo en las pensiones, en la manipulación del forex y en el fraude. Y este hombre representa ese fraude cuando hace esa declaración fraudulenta. Hay algo que se llama descubrimiento de precios en el capitalismo del libre mercado, y según la oferta y la demanda, si existe una gran demanda, entonces el precio sube. Pero lo que él dice es que son ellos los que manejan la oferta y la demanda. Ellos manejan las operaciones de lavado para manipular el precio del oro y la plata. Ellos no creen en el capitalismo del libre mercado y envidian el Estado de la Unión Soviética. A esta gente le encantaría vivir en un país comunista con una planificación central donde el Estado controla prácticamente todas las áreas de la vida diaria. Este estadounidense, cada estadounidense lleva dentro un egipcio que grita por salir. Y mientras tanto, en Moscú, abrazan el libre mercado y aceptan la lógica y compran oro. Porque ellos no son unos payasos como esos bobos estadounidenses de Bill O'Reilly o Rush Limbaugh, que se hacen llamar sindicalistas, y ni siquiera entienden lo que significa oferta y demanda. Y por eso van a extinguirse. ¡Olvídense de las armas! Ya sabemos que las armas son muy buenas, y hay muchas, pero ellos se extinguirán porque son estúpidos. Para terminar, no podemos tener un tiroteo en el oque corral de la divisa sin un bourbon, un whisky. Maker's Mark agua su bourbon para cubrir su demanda creciente. Maker's Mark está cediendo un poco. La marca de bourbon, conocida por el sello de cera roja en sus botellas, ha dicho hoy a sus clientes que está reduciendo la cantidad de alcohol en su bebida un 3% para poder cubrir su creciente demanda mundial. Nuevamente estamos hablando de una inflación oculta, como el escándalo de la carne de caballo del Reino Unido. El precio para producir sus productos ha subido, pero no pueden traspasar ese aumento de precios a sus clientes, de manera que hagan el producto y lo intentan justificar diciendo que existe mucha demanda y que por eso hagan su producto. Es de retrasados, es algo estúpido, pero la gente sigue sin querer saber por qué no crece la economía y por qué sufren. Y es porque la gente que toma estas decisiones son idiotas funcionales. Se enfrentan con un cuchillo a alguien que lleva un arma. Ay, señor. Bien, Stacy Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Quédense con nosotros. Hablaremos con Jan Scoils de The Real Asset Company. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado a la hora de hablar con Jan Scoils de The Real Asset Company. Jan, bienvenida nuevamente a Kaiser Report. Gracias por la invitación. Bien, Jan Scoils. En una declaración del G7, esta semana, los ministros de Economía y los banqueros centrales han insistido en su compromiso de mantener los tipos de cambio marcados por el mercado, y no por las políticas gubernamentales. ¿Usted les cree? Yo no los creo, y el hecho de que esta declaración proceda del G7 es algo confuso para todos, porque han dicho que no apoyan a los que luchan contra los tipos de cambio individualmente. Y como colectivo, no sería una mala idea hacer lo que ya hicieron en el 2009 con el G20, pero apoyan las acciones de política monetaria interior. Es como decir, todos sabemos que se está produciendo una guerra de divisas, y nos dirigimos a ella, y se está produciendo una devaluación de las monedas. Pero el hecho de que se produzca abiertamente o individualmente no cambia el hecho de que todo el mundo lo vea claramente. Así es. Hoy hay una reunión del G20, y parece que en esta reunión del G20, que se produce después de la del G7, el G7 son los morosos y ahora van a reunirse con los acreedores. Se presentan con un plan en la reunión con sus acreedores, los chinos y los rusos del mundo que financia en Occidente, por así decirlo. ¿Y cuál será su plan? Bueno, creo que van a seguir con la misma política, porque intentan formar un frente único. Y Japón, que es donde comenzó todo y donde se está produciendo esta guerra, y como usted ha dicho, esos países del G20 ya llevan tres o cuatro años diciendo que estos otros países han estado devaluando su moneda. Y quieren ver que se hace algo respecto al modo en que se dirige el sistema de divisas internacional, porque para ellos no es justo. Brasil ya dijo hace un par de años, y lo vuelven a decir, que les gustaría ver un sistema internacional más diverso. Así que creo que será interesante ver lo que ocurre este fin de semana. Aunque no creo que salgan muchas cosas, porque el G7 es muy poderoso para querer cambiar de verdad las cosas en este momento. Es interesante, porque dicen que el hecho de hablar de una guerra de divisas es algo perjudicial. Así que parece que no reconocen que ahora mismo hay en curso una guerra de divisas. Así que, ¿cuándo van a darse cuenta? Se parece al momento en que se llegó a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la gente estaba tan tranquila y de repente comenzó la Guerra Mundial, y ahora da la sensación de que están esperando ese momento. ¿Cuál cree usted que será el desencadenante que haga evidente e indiscutible esta guerra de divisas? ¿Cuál es el país más frágil? ¿Es Japón? ¿Qué cree usted? Creo que Japón es el país más interesante, y es especialmente interesante porque Estados Unidos no está muy contento con lo que está pasando en Japón. La situación económica de Japón ha cambiado drásticamente en los dos últimos años, porque no solo deben importar la energía, sino que también han devaluado su divisa. Corea del Sur ha entrado en competencia con ellos en las exportaciones, por eso el yen japonés se ha devaluado tanto, y por eso creo que Japón podría significar el punto de partida. Pero esto ya está pasando en todo el mundo, por eso no creo que haya un país en concreto que sea el detonante, aunque creo que aún queda margen para algunos países como Estados Unidos, que está ampliando sus balances enormemente. Y el Reino Unido lo hace aún mejor devaluando un 50%, así que creo que todavía queda mucho camino hasta que nos enfrentemos, como usted ha dicho, a una guerra mundial, una guerra de divisas. Estuve escuchando a David Cameron en el turno de preguntas al primer ministro, y le hicieron preguntas sobre la guerra de divisas, pero parece que no reconoce el hecho de que existe una guerra de divisas, y dice que es bueno que Japón se haya devaluado, pero no reconoce el hecho de que esto no ha ayudado en absoluto las exportaciones, y sigue pensando que funcionarán las políticas en curso, las políticas fiscales y las monetarias puestas en marcha por el gobierno, y que pronto veremos la salida a la recesión. Pero nada de lo que se está haciendo está funcionando. Aún es más preocupante la aparente incultura financiera. Osborne, Marvin King. Parece que Marvin King se hace eco de ese aviso, pero va a abandonar su puesto, y lo va a sustituir Mark Carney, un ex empleado de Goldman Sachs que parece que va a cumplir los deseos de la gente que vive en esa negación generalizada. Estoy completamente de acuerdo. Hay un artículo bastante interesante, que no recuerdo ahora mismo dónde lo he leído, puede que en Bloomberg, y habla de esta nueva generación de banqueros centrales. Y no solo vemos que esta nueva generación de banqueros centrales son muy atrevidos, sino que esta generación son autónomos e independientes respecto al modo en que hacen las cosas, porque los gobiernos quieren controlar cada vez más a los bancos centrales. Si volvemos al ejemplo de Japón, el nuevo gobierno quiere tener más control sobre el banco central, y por eso ahora están buscando un nuevo gobernador, y el gobernador actual, que está a punto de retirarse, no está por la labor de seguir por este camino inflaccionario ni por el aumento del objetivo de inflacción. Existe un informe, que creo que discutiremos más adelante, que dice que la razón por la que los gobiernos no quieren volver y les asustan unas políticas de gestión serias es porque no trabajan en su favor, y por eso al final siempre las descartan, porque no se obtienen ganancias rápidamente con unas políticas de gestión serias, y los gobiernos desean ganancias rápidas, y los bancos centrales dicen que no pueden apoyar ese tipo de cosas y fingir que las cosas van bien hasta que puedan encontrar algo nuevo. Mientras tanto, parece que Rusia ha optado por una estrategia técnica comprando mucho oro, y lo mismo pasa con China. Y en Rusia dicen que no se cree nada que proceda de estos países menos G, cuando hablan de defender sus divisas de papel emitiendo más papel, de manera que pueda que sean los ganadores de esta partida. ¿Cuál es su opinión sobre Rusia? Creo que Rusia es un asunto muy interesante, porque están hablando de abandonar los petrodólares y Rusia está importando más oro que China, algo que sorprende a todo el mundo que analiza las cifras que han aparecido a principios de esta semana. Y creo que podemos ver a estos países creando una divisa paralela, y si vuelven al patrón oro, porque tienen muchas reservas de oro, entonces de repente se perderá mucha confianza en las divisas de papel mal gestionadas del mundo occidental. Ya hemos hablado antes de este asunto, pero en un artículo que leí en la universidad decía que el tránsito al oro sería gradual, y que no aparecería un gobierno anunciando que se iba a producir ese cambio al oro, pero creo que estos países que importan oro son capaces de apoyar sus divisas con esas enormes cantidades de oro. Bien, Jan Scoils, el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras, el FOIMF, ha publicado un informe respecto a la internacionalización del Rimbimbi o yuan chino, y también han dicho que el oro representará un papel fundamental. Háblenos sobre este informe. Han dicho que representará un papel fundamental, y con esto exactamente se está sugiriendo que el oro será monetizado, que volveremos al patrón oro, y han dicho que China con su yuan se quiere convertir en divisa internacional y en divisa comercial, y muestra el proceso que se lleva produciendo desde hace unos años con los controles de capital que se producen, entre otras cosas, y mientras esto ocurre y el yuan logra un estatus internacional y se convierta en la moneda de intercambio más utilizada, el oro que representa una parte muy significativa del comercio chino. Lo destacable del informe es que no se refiere al oro como un activo, no lo mencionan como una divisa o un activo monetario, y lo hablan de los pros y los contras de utilizarlo como respaldo contra la inflación y la guerra de divisas y el resto de cosas. Pero parecen en este cambio al que nos aproximamos no le dan el papel como el siguiente patrón de divisas, solo le otorgan un papel más importante a China, algo muy significativo. Pero cuando leemos informes respecto a este informe, todos mencionan la monetización del oro, aunque no hablan igual que cuando en el 2009 o el 2010 formó parte de las divisas ni nada parecido. Solo comentan que no se puede ignorar el oro a medida que China salta a primer plano con su divisa. Hay que tener en cuenta que Asia Oriental fue una vez una enorme potencia comercial y económica hace varios cientos de años, y eso está volviendo a pasar, y debemos reconocer el importante papel del oro. Personalmente, creo que con todo lo que está pasando, tanto con la importancia en aumento de la divisa china a nivel internacional, como con la guerra de divisas y la devaluación de las divisas de dinero papel o las políticas fiscales y monetarias, no podemos ignorar que el oro se ha usado durante cientos de años como una moneda internacional. Se ha usado como una divisa. Por eso a mí este informe me parece bastante decepcionante, porque a pesar de que dedica un tiempo al oro, especialmente en su conclusión, no reconoce que el patrón oro, que el oro tendrá un papel predominante en el sistema monetario internacional permanentemente, sino que solo considera que será predominante en la transición. ¿Qué pasa con las personas que están comprando oro y plata? Las monedas de plata estadounidenses se han agotado, y la gente está comprando oro y está comprando plata, así que no parece que crean la idea de que el problema del papel se pueda resolver con más papel, y por eso hay un creciente interés por la compra del oro en el mercado individual, ¿verdad? Sí, es algo muy interesante, porque me hacen muchas preguntas respecto a lo que va a pasar con el oro y si va a subir o se va a consolidar, y es muy sencillo señalar a los compradores individuales. Y el caso de las monedas de plata estadounidenses es fascinante, y por casi toda Europa han vuelto a aparecer esas tiendas de compra de oro. Esta demanda personal por tener divisas, y en nuestra empresa hay cada vez más gente preguntando sobre este asunto y sobre cómo pueden participar, eso es algo que no podemos ignorar, pero no sé en realidad exactamente la importancia que debe tener este cambio en los gobiernos de los países occidentales, porque como usted ha dicho, todos estos Cameron y Osborne y Mark Carney y Ben Bernanke no quieren prestar atención a este asunto, ellos solo quieren una moneda de platino de un billón de dólares, y cuando la gente ve cosas así, les lleva a querer tener metales preciosos, que no es justamente lo que se pretendía, lo que nos demuestra que están totalmente perdidos, y no comprenden el papel que pueden representar los metales preciosos si la gente confía en ellos. La idea de la moneda de platino de un billón de dólares consistió en crear una falsa moneda de platino con solo un gramo de platino, pero que valga un billón de dólares, y poder intercambiarla por un billón de dólares de divisa fiduciaria, para seguir aumentando el techo de deuda, y como usted dice, el platino y el oro y la plata se mencionan en los documentos fundacionales de Estados Unidos, para que sean utilizados como moneda, eso podría ser una solución para deshacerse del papel, aunque es algo que no aparece nunca en sus conversaciones, ¿verdad? Exactamente, es como si se pusieran a hablar de ello y casi lo dicen, casi lo dicen, y cuando se piden más detalles, entonces han perdido todo el sentido, es algo que no pueden entender. Como ya hemos dicho antes, existe una solución muy rápida, y así es como deberían hacerse las cosas, pero ellos dicen, ¿cómo podemos arreglar esto rápidamente?, y lo resuelven volviendo a hacer lo que hicieron en primer lugar. Como usted ha dicho, todo está en la Constitución, y ha pasado algún tiempo investigando este asunto, suena tan aburrido como es, pero he analizado las constituciones de otros países, y no solo en la de Estados Unidos se dice que el gobierno debería acuñar monedas de oro y plata. La semana pasada leí algo que se llama Trial of the Pigs, una antigua tradición que se realiza en el Reino Unido, según la cual, si se observa una devaluación en la moneda, entonces el jefe de la moneda, que creo que en este país es el ministro de Economía, podría ser ahorcado, arrastrado y descuartizado, y quizá eso sea algo que debamos rescatar de nuestras constituciones cuando nos enfrentamos ante esa ridícula idea de una moneda de platino de un billón de dólares, o en el caso del Reino Unido, rescatar de nuestras leyes, porque no tenemos Constitución. Quizá eso le sugiera unas políticas más sensatas. Estas son las consecuencias, pero no lo mencionan, al ministro de Economía, me parece que por la familia real. Bien, ya sabe que aquí nos gusta mucho este tipo de cosas. Pena capital por delitos contra el capital. Claro, ¿por qué no? Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer a nuestra invitada, Jan Skoils, de The Real Asset Company. Si quieren contactarnos, pueden tuitearnos en arroba Kaiser Report o en facebook.com barra Kaiser Report. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.